aquí en el Hospital Regional de Colima y qué le espera Colima con respecto al Insabi. Bueno, mira, hay un gran valor en el personal que tiene el sector salud de Colima. Tenemos un gran potencial en la capacidad del personal y entendemos que hay espacios que tenemos que mejorar, me refiero a espacios de infraestructura, cobertura para una mayor población sin seguridad social. Pero ya nos pusimos de acuerdo con el señor gobernador, hoy se firmó el acuerdo de coordinación, nos hemos puesto de acuerdo con la secretaria de Salud, Leticia Delgado, y ya estamos empezando a trabajar. Empezamos el sábado en capacitación, vamos a empezar a desarrollar capacitación con la UNAM a partir del 20 de febrero tal vez. Ya estamos haciendo eso y vamos a ver el surtimiento de medicamentos y vamos a ver todos los proyectos que tienen que ver con los centros de salud de las comunidades y el equipamiento de hospitales y de centros de salud. En cuestión de medicamentos, ¿cuándo podríamos ver ya cambios? Porque es uno de los principales. Bueno, vamos a empezar mañana mismo. Hay compromiso de enviar aquí a Colima medicamentos oncológicos que tienen que ver con tratamiento del cáncer. Ya está trabajando Alejandro Calderón Alipi, que es el coordinador nacional de medicamentos, ahorita en la Ciudad de México, para enviarlos mañana mismo. Llegarían mañana y el lunes. Pero esto no debe ser cuestión de un día, esto debe ser una cuestión permanente. Nos estamos poniendo de acuerdo con el área de la Secretaría de Salud. Ya tenemos el requerimiento total y sobre eso vamos a trabajar. Una parte la compraremos a través de la Secretaría de Salud y otra la vamos a surtir desde la Ciudad de México para que se mantenga un porcentaje adecuado de medicamentos. Perfecto. ¿Algo que quiero agregar para toda la gente que nos está dando? Que nos ayuden a difundir ustedes como medios hacia la población donde el trabajo es gradual pero que ya estamos trabajando. O sea, es un trabajo que se hace entre todos. Es un trabajo que se hace con la ayuda de los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, el personal administrativo. Pero también las personas, la población tenemos que poner en nuestra parte cuidando la salud para estar en mejor bienestar. Le agradezco mucho, señor.